Siempre llegan los temas a mi canal Juanito Siempre se mocha Y digo, bueno, gracias, vamos a conocer a mi canal Juanito Live Con el tema que vamos a tocar a continuación Esa canción del grupo Cumbaya, vaya, vaya El tema que llevo por nombre para que lo grabe mi canal Juanito Live Fílmanle, carnal, no me grabe de cerca porque soy cachetón Verdad de Dios, ya, le estoy bajando los kilos Le estoy bajando de huevos a los pinches tacos y tortas Las chelas, me cae Estoy a dieta, carnal, ahora sí, nos vamos Esa canción que llevo por nombre para todos mis carnales Se llama La Cumbia Cholula Ahora sí El que no baile con eso, no baila con nada El Ente Más Cachondo Échale esa voz Venga la música Esta noche Grupo Cumbaya Vaya, vaya Pa' que las mil de Juanito Live Filman el carnal ¡Ajai! ¡Echale! ¡Echale! Mi chamacos Spike Mickey, Michael, yake, Hueso, Twitter Humadero Corazón Échale Hoy y siempre, mis chamacos los melincones, la nueva generación con madera, dice a Dios le pido perdón, a la Virgen su bendición, siempre cuídame, al tema de estación, el melico morro, el campeonato Kevin, Nadie Boy, melico Miguel Sosa, Nito el Ñorda, Jonathan el Güero, Ángeles de San Ibraya, el famoso chamaco, el maldito Juanito, Loco, Chefe y Marihuana, el travieso, para la hermosa Dulce, la bélica Belén, el Sipri Gwin, Chucky, Chelina, Chocó, el maldito Tigre, unos melicones, unos melicones, unos melicones, el lente cachondo, Juanito Lai, Juanita, Fílmele, comadre, pa' que la firme Eliana, doña Eliana, fílmele, doña Eliana, sí, todos mis chamacos, chocos, los melancos, los niños malos, gran familia mexicana, con palazo para ellos, Fílmele, comadre, la cámara de Nueva York, Pérez Boy TV, filmaciones Pérez, presentes hoy, fílmele carnal, yeah, 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 mi chamaco Pérez, boys, filmaciones Pérez, échale mi Pérez, Con la voz perrona, ya llegó mi chamaco, ya llegó la familia Donado Zambrano, la gente de Desagüente Quismaralco, el famoso Alejandro, mi chamaco, Donado Zambrano, y su hermosa Tóxica, Yasmín, ¿no vino Yasmín? ¿Sí vino? ¿No vino? ¿Ya se fue? Oh, ahí está, ahí está, va Yasmín, y mi chamaco Alex, ¿só que sí? Para Pati Zambrano, feliz Día de las Madres, doña Pati, los amo con todo mi corazón, Salvador Dorado, Puro cumpader, puro cumpader, puro cumpader, lo dice mi chamaco Alejandro, mi tocallito, un palazo, sí, hoy, mañana, siempre, sonido galáctico internacional, de mis carnales hermanos Pérez, apoyando con más de gracias, el club galáctico es boy, soy boy, soy solidero, es moda, y un estilo, y de vida, de una pasión, de puro un corazón, representante y prestación, La maldita VIP Jefe de Jefes Jengote Timer Jens y Flores Esperanza y Hernando El maldito niñote Laurita Flores y Daisy Pérez Heidi Moreno Jengoteco y Chucho Susy Moreno Petrosas Jocelyn y Arely Sonido Eterno Pura VIP Suena los tambores Si, venga Para los cumpleaños Fercho Camacho Inquite TV Melaní Pichamaco Junior Hoy desde México Los Hijos del Rey Key Sound Esa noche Agüero Esa noche Mi compadre Chano Rejos Iván Cantor Mi compadre Magia Y por su peso Solido Bronx Gracias por el parito del equipo Solido Bronx Gracias Solido Jagón también nos acompaña Mi compadre Galuga Gracias Sí Cuyo Zay Cuyo Zay Cuyo Zay Échale Bueno Pumagero Bueno Pumagero Venga A ver Sí Puro Galáctico Internacional Mi compadre de Sonido Galáctico Internacional Échale mi Chuy Échale mi Chuy Comunos de Mandrazo Salido Galuga Siempre con más de gracias De todo un corazón Sangüe Vamos a 13 Nunca la vamos a negar Lo hicimos lo mismo El diablo se puso a temblar Fuimos que seremos Yo lo creo 13 de Estonia Y Plasma Guerrero Continuamos hoy En esa fiesta Fíjense que me queda Un poquito tiempo De música Nos tenemos por el ciudad A las 12 y 40 Tenemos que dejar un tema Que por ahí